Déjenme saludar a mi amigo Manuel Aranda. Manuel es periodista independiente, viene desde Hidalgo, ustedes lo ven y lo escuchan en las mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Manuel, qué bueno compartir el desayuno contigo. Pues sí, un gusto, Vicente. Nos vemos cada miércoles en las mesas de análisis y bueno, pues ahorita aprovechando que andaba cerca de Hidalgo, estamos a una hora y media o menos, bueno, poder aprovechar para compartir un desayuno, compartir el sal a mesa y para una sorpresa que te tengo conjuntamente con un amigo que está por llegar unos minutos más y que te queremos entregar al aire. Antes de la sorpresa, bueno, hablando de sorpresas, a mí me sorprendió ver esta nota que me compartías y creo que es importante que lo sepa la audiencia de Sin Censura. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo están pidiendo retirar el nombre de Jesús Murillo Karam de un auditorio. Se trata de estudiantes de esta universidad, alumnos que coinciden que el nombre de Jesús Murillo Karam debe retirarse del auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades por el caso Ayotzinapa. Y no los juzgo, de hecho, los aplaudo, porque esa es la conciencia que se va formando y que ellos defiendan su petición, su solicitud y si procede, pues que quede esa mancha también para Jesús Murillo Karam, el exgobernador de Hidalgo. Vaya, esto no es nuevo, ya es una constante que viene desde hace varios años. Incluso te puedo comentar como dato curioso, en ese auditorio, que es de la Facultad de Derecho de la Autónoma, hace unos dos años o tres, hubo una conferencia en la que participó Gerardo Fernández Noroña, conjuntamente con los diputados, por cierto, del Grupo Universidad, en el auditorio Jesús Murillo Karam. O sea, tres ideologías, tres fuerzas totalmente separadas, distintas, que deberían ser encontradas y que, bueno, en ese momento fue una simple coincidencia, pero sí, es una constante ya por parte de los alumnos y en este momento, en esta coyuntura política y no solo política, sino penal, es el momento justo para que se haga presión y que las autoridades cedan. Y no solo esto, también hay un mercado, Jesús Murillo Karam, en Real del Monte, su tierra natal, y hay cualquier cantidad de calles y otras cosas porque era un tributo, una pleitesía a la que se le rendía a Murillo Karam como un omnipotente gobernador que era de llamar la atención. Fíjate qué interesante, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras dice que la corrupción se estigmatice, que los corruptos ya no sean, que no mantengan su respetabilidad, que la gente no los tome como ejemplo para que tú, mijito, cuando seas grande, seas como fulanito. Como licenciado. Bueno, pues esto, este esfuerzo para tal vez quitarle el nombre de Murillo Karam a este auditorio, podría ir en ese sentido, porque estamos atiborrados en México de El Boulevard, es un ejemplo nada más, muy sonorense, El Boulevard, Beltrones, no puje, no puje. Bueno, perdón, con todo respeto, se dice que no es bueno hablar de los muertos, pero, ¿por qué hay avenidas Colosio en todo el país? Perdón, este, que el legado político, histórico, cultural, o de aporte, o de qué tipo de aporte hizo realmente Colosio, para México, no para el PRI, para México, salvo haber sido desgraciadamente una víctima de una confabulación fratricida, pero que en realidad, perdón, no es un héroe nacional, no, está un poco delicado comentar eso, pero en realidad también, hay cualquier cantidad de avenidas, en todos lados ves, avenidas o bulevares Colosio. Por ejemplo, tú eres de Hidalgo, y calles, auditorios que también se llamen Osorio Chong, o Penchina, o esas cosas. Hay calles de Carolina Vigiano, hay una calle, y hay una calle, hay una colonia que se llama PRI, Chacón, la colonia PRI, o sea, del Partido Revolucionario. No, no, no. Sí, es en serio, es en serio, está ahí a cinco metros de mi casa, es la colonia PRI, Chacón, así se llama. Pero de Carolina Vigiano, pues. Y hay una calle Carolina Vigiano en un barrio de ahí de Pachuca. ¿Y qué ha hecho Carolina Vigiano? Pues lo mismo que Jesús Murillo, ser parte de un equipo político que ha hecho muchísimo por el Estado, demasiado. Te pido por favor. ¿En qué términos? No lo sé, pero. Te pido por favor que nos mantengas al tanto de este esfuerzo de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque si logran quitarle el nombre de Murillo Karam por la situación del caso Ayotzinapa, pues creo que muchos podríamos seguir el ejemplo de esos estudiantes rebeldes, conscientes, para retomarlo en diferentes partes de nuestro país. vaya que podría ser un ejemplo de dignificación de los espacios, en este caso de un instituto político, perdón, un instituto educativo, de una facultad de derecho, donde se supone que se debe de formar a la gente que va a defender la legalidad, no rendirle pleitesía a personas que, pues estamos viendo todo lo que han hecho, cómo se han enriquecido, y la calaña de situaciones en las que han participado, ¿por qué tenemos que soportar un país con una infracultura de ese calibre en la que nos estén sometiendo y obligando a soportar eso? Es una burla por donde lo es. A rendirle pleitesía. A rendirle pleitesía y de las reacciones de los políticos periodistas, sobre todo de los hidalguenses, empezando por el gobernador actual, todos, bueno, ese chura de Jesús Murillo, Omar Fallad, todos le han rendido pleitesía y todos se han declarado a su favor brindándole su apoyo porque es una persecución política por parte de este gobierno malvadote y malototote. Cuando llegue el camarada me avisas para anunciarlo aquí en Sin Censura. Seguro que sí. Gracias, querido Manuel Aranda. Regresamos en un ratito. Órale. Manuel Aranda, periodista independiente, viene de Hidalgo y está aquí en esta transmisión en vivo y en directo en Sin Censura. y está.